En 2003, los superhéroes se encontraban en un boom de las adaptaciones. Spider-Man y los X-Men la estaban rompiendo y ya venía en camino Batman Inicia, por lo que las productoras no querían desaprovechar la oportunidad. Y es con eso que Marvel se recuperaba de la bancarrota vendiendo personajes al mejor postor. El Diablo de Hell's Kitchen terminó a manos de Fox, los cuales ya habían hecho lo suyo con los mutantes con resultados positivos. La cosa es que Daredevil no contó con la misma suerte. Para dirigirla llamaron a un tal Mark Steven Johnson, que antes y después de esta cinta no hizo gran cosa con su carrera, pero nos trajo una de las películas más comentadas del cine de superhéroes. Sé que hoy estamos encantados con la adaptación de Netflix, pero hoy hay que entender que estos eran otros tiempos. La fiebre de Matrix y la pantalla verde seguía con una tendencia que buscaba explorarse al máximo, y todos querían su franquicia taquillera. Es así como tenemos esta producción protagonizada por Ben Affleck. Sí, ese Ben. Curiosamente acá su personaje tiene muchas similitudes con Bruce Wayne, ya que su personaje tiene un escondite que usa de base de operaciones, tecnología sofisticada y parece tener mucho dinero. Cosa rara, ya que aunque es abogado y estos ganan muy bien, se dice en varias escenas que ni el protagonista que se llama Matt Murdock y su compañero Foggy Nelson ganan dinero suficiente para subsistir, ya que Matt prefiere defender gente inocente que no tiene para pagar abogados. Muy noble y todo, pero ¿de dónde saca todos los instrumentos? Nunca lo explican, el tipo duerme en una especie de sarcófago metálico para poder descansar, y aparentemente funciona con un mecanismo que estoy seguro no fue nada barato. Jamás se plantean que el tipo tenga conocimientos de mecánica o algo por el estilo, así que tuvo que haberlo comprado en algún lugar. Y nunca te dicen dónde. Por cierto, sé que se te hace conocido Foggy, y es que está interpretado por Jon Favreau, quien es el responsable junto a Dave Filoni de que actualmente Star Wars tenga alma tras la compra con Disney. Total, que tenemos la historia de un chico que se queda ciego por culpa de un manejo muy irresponsable de material radioactivo. A causa de esto, Matt se queda ciego, pero a cambio adquiere habilidades especiales que agudizan el resto de sus sentidos. Lo más destacable es que sus oídos son capaces de generar un radar que le permite ver de otra manera. Así como el Morbius, papá, ¡morbéate! Ah, ojo, algo que sí debo mencionar es que para este video vi por primera vez la versión del director, la cual cuenta con escenas extendidas y una edición un tanto diferente. La película es más comprensible en ciertos puntos que la versión original, y omite algunos momentos que anteriormente eran extraños, como el protagonista abandonando su deber para remojar el churro, o la introducción de una nueva subtrama, la cual justifica porque al final había evidencias para atrapar al Kingpin, ya que originalmente esto era de gratis. Sin embargo, ni siquiera en esta presentación la versión logra resolver todos los conflictos de la adaptación, pues cuenta con momentos que legítimamente me hicieron decir ¿What the fuck? Nunca entendí si el primer encuentro entre Matt y Electra era una especie de chiste de humor negro porque el tipo se enamora a primera vista. Sí, lo sé. Dan a entender que el sujeto la huele o algo por el estilo, pero sabe que es hermosa nada más por los loles, y luego entra en modo hostigamiento para conseguir su nombre. Entiendo que el olor es una parte fundamental para emparejarte con otra persona, pero como la película omite esta información, pues es algo que no sabemos cómo funciona. Por no decir que, sin importar la versión que veas, el encuentro en el parque... ¿What the fuck? Matt literalmente se comporta como el espantaviejas 3000, pero se queda con la chica por el poder del guión. En el corte de cine, Electra se pregunta cómo es que un hombre ciego hace todo eso, y aunque la explicación está hecha con las patas, se entiende. En cambio, la versión del director, la chica parece ignorar todo esto, y se enamora de forma express. Bellísimo. Toda la relación con esta mujer está trabajada de forma forzada y por los... ¡Ajá! Ella se enamora, y él se enamora, y así de la nada, en un par de encuentros darían todo por estar juntos. De cualquier forma, no termina bien. Pero habría sido mejor tener un par de encuentros más orgánicos, digo yo. Pero, a ver, el que está mojando con Jennifer Gardner no soy yo, así que dejemos que el experto haga su trabajo. Además, hay un problema muy fuerte con esta película, y es que no contextualiza nada de lo que pasa. Salvo la historia de Murdoch, que, digo yo, está bastante buena, me gusta, y siento que todo el primer acto está perfectamente contado, tanto Electra como los villanos actúan por la fuerza del guión, sin que estos denoten motivaciones claras, bueno, la chica entrando en el clímax, pero, paremos a hablar de los antagonistas. El elefante en la habitación, y nunca mejor dicho, Kingpin, interpretado por el gran Michael Clarke Duncan, en su día generó revuelo por el cambio de color, pero siento que tenía el porte y el carisma, así que, todo bien. Por cierto, el actor también interpretó al Rey del Crimen en la serie de Spider-Man de 2003. De niño, esa información para mí era suficiente para pensar que esta película y la del arácnido ocurrían en el mismo universo. Ay, la infancia. No conocemos nada del pasado de este hombre, solo que le gustan la violencia y los negocios. Punto. Al final muestra ser un dolor de cabeza en combate físico tal cual el cómic, pero se siente como un tipo sin alma, que solo es malo porque sí. A este se le suma Bullseye, interpretado por el igual grande Colin Farrell, quien al igual que Ben Affleck decidió cambiarse de bando en unos años futuros. Este personaje es un dolor de cabeza en el mal sentido. Es una caricatura de sí mismo que trata de intimidar, pero sus gestos y la forma tan impulsiva de actuar evitan que sientas que es un personaje con propósito. Quizá ese es el punto, pero teniendo este elemento carente en Wilson Fisk, acá se siente como un cascarón vacío que por algún motivo mueve la capa cada vez que se va de un lado para otro. A ver, no todo en la película es malo. Como mencioné, el planteamiento funciona. Comprendes el actuar de Daredevil y cómo le afectó la muerte de su padre, mismo que aunque era un borracho y delincuente, trataba de ser una buena figura paterna, motivo por el cual termina muerto. Sin olvidar que queda implícita su inspiración en la figura del diablo para su disfraz, ya que parece ser claramente católico. Sumado a Claro, que su padre era conocido como The Devil. Hay momentos que legítimamente se sienten muy bonitos y un gran conecte entre ambos personajes. Si esta misma escritura se hubiera traspasado a los demás, la historia de esta cinta sería otra totalmente diferente. Y por cierto, Daredevil tiene un código moral extraño, pues al inicio lo vemos asesinar criminales a diestra y siniestra, pero luego reflexiona sobre esto y ya no lo hace más. No sé, pero siento que al ser un abogado es raro cómo reacciona ante ciertas situaciones, a pesar de que no son legales. Ser encarcelado por un crimen no es equiparable a asesinar a otra persona. Otra cosa que perdono, aunque es cuestionable, son los efectos visuales. Ya envejeció muchísimo esta cinta, incluso más que la de Spider-Man. No siento que se vea mal, pero es cierto que hay escenas donde la pantalla verde se nota muy fea, más o menos parecida a la de la película de Meteoro de las hermanas Wachowski. Aún así, las secuencias de acción están buenas. Y aunque muchas veces no se ve un carajo porque todo está oscuro y de noche, muy dark, saben cómo mantenerte entretenido sin problemas. Sin olvidar que la película tiene su obligada secuencia del héroe esquivando proyectiles para asemejarse a Matrix. Cosa que, como les mencioné anteriormente, también hizo el cabeza de red en su propia cinta. Era popular por los 2000s. Sumado a los trajes de cuero. Oigan, y hablando de esto, por años he visto críticas a la apariencia de este Daredevil. Sin embargo, no sé qué tiene de malo. Entiendo que es raro verlo con tanto equipo como si fuera Batman. Solo falta el mayordomo y ya, pero hablando del diseño en sí, este no se ve mal. Es más, en mi opinión, un poquito impopular, lo digo para que salga el subpromedio de la alcantarilla a decir que ya se le cayó un ídolo, siento que se ve mejor este que el de la serie de Netflix. Ojo, sin decir que ninguno de los dos se ve mal. Solo digo que este me agrada más. A todo esto, ¿cuál es tu favorito? Déjalo acá abajo en los comentarios. Lo que sí me parece muy tonto es que Matt carga con un bastón de Daredevil cuando anda de civil por las calles. Es raro porque nunca se plantea que lleve el traje bajo la ropa como otros superhéroes, así que cargar el mismo distintivo que tu identidad secreta es muy estúpido y le quita a la película un poco de verosímil si es que lo puede llegar a tener. Por cierto, el escritor lo sabía y por eso metió la subtrama de Ben Uriksh, que se entera de la identidad de Daredevil, justo por este descuido. Y pues sí, es que ¿a quién se le ocurre? Esto lo hace ver como una persona descuidada y muy ingenua a pesar de que trata de demostrar lo contrario. Es muy extraño. Esta película no es buena. De hecho, comprendo las críticas, pero también siento que exageran un poco a la hora de juzgarla. Tiene buenas ideas, al menos hablando del protagonista. El fallo viene en el resto de la historia, que parece no tener un rumbo fijo. Las cosas pasan porque sí y estamos saltando entre historias y al final te das cuenta de que esto no trataba exactamente de lo que creías. ¿Es enamorar a Electra? ¿Atrapar al Kingpin? ¿Casar a Bullseye? ¡No! ¡Es todo! Hacen su esfuerzo por conectar todas estas tramas, pero no se siente del todo orgánico. Aún así, recomiendo que la vean. Algunos combates están llamativos, los chistes son estúpidos, pero funcionales, y el cast está de 10. Los personajes no son del todo buenos, pero al menos da un gustazo verlos en pantalla. De cualquier forma, podemos estar de acuerdo en que es una cinta mediocre, pero no tanto como para que reciba el hate que lleva recibiendo por años. Intenta cosas y se agradece. Es solo que la ejecución no era la mejor de todas. Curioso que esta interpretación tenga similitudes con Batman, dado que en el futuro el actor daría vida a ese personaje. Parece que Ben Affleck tiene mala suerte con este tipo de héroes. Ojalá y en el futuro tenga su oportunidad de oro y logre rescatarla. O quizá no, quién sabe. ¿Qué opinas tú de esta película? ¿Es una aberración o no es para tanto? Ponlo también en los comentarios. Nunca he visto Electra y no quiero hacerlo, pero ya veremos en un futuro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!